La tarde de ayer lunes santo, nuestro obispo Jorge Solorzano Pérez visitó la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Granada, donde presidió la Eucaristía junto al párroco padre Arturo Zambrano, junto a otros sacerdotes, en celebración de Jesús del Buen Pastor. En su homilía, Monseñor Solorzano habló sobre la vida de Jesús como Buen Pastor, cuidando a su iglesia. Hoy celebramos al Buen Pastor, y Jesucristo dice, yo soy el Buen Pastor. Fíjense lo que dice Jesús, yo soy. Ese yo soy, nos recuerda la salsa ardiente de Moisés. Cuando la salsa estaba ardiendo, Moisés se acerca porque esa salsa no termina de consumirse. Y entonces Dios le dice su nombre. Nadie podía escuchar el nombre de Dios, no se sabía que era el nombre de Dios, nadie lo podía pronunciar. Y entonces Jesús le revela su nombre y le dice, yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy el que soy significa que es el Dios de la vida, que es el que vence la muerte, que es el que vence el odio, que es el que vence las tristezas, que es Dios del amor. Yo soy el que soy. Entonces Jesús dice, yo soy. Quiere decir que Él es el verdadero Pastor. Jesús de Nazaret, en su calidad de Pastor, cuida y salva a su rebaño, que somos todos aquellos sacerdotes y laicos, que somos parte de la Iglesia de Jesucristo. Gracias.